Sí, básicamente es a eso a lo que se refiere, a buscar como esa chispa de la vida, o hacia dónde quiere él llegar. ¿Llega un momento en la historia donde él ponga todo en claro? No. No, no, mira, de hecho, después de que pasa lo de su cumpleaños y que fallece su prima, te digo que empieza como a tener ese presentimiento o ese sentimiento de que le hace falta algo. Entonces, en el club en el que está el de literatos, entra una chica nueva que se llama Elisa, sí, se llama Elisa. Y Elisa, igual que todas las otras chicas, bonitas, pero como que en ella destaca algo, ¿no? Que es como la inteligencia, porque el hecho de ella estar en el club la hace como impresionante. O sea, ella empieza a leer un poema y Gabriel se queda impactado no solo por su belleza, sino por la forma en que ella lo narra. Pero pues igual, él se empieza como a enfocar, en ligársela y para tener una aventura nada más, pero pues lo que el destino le prepara no es en sí eso, es otra cosa más. Pues regresando del corte, me cuentas esa cosa más que le espera a Gabriel. En un momento regresamos. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y depósitalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos. Ya estamos en nuestro último bloque de la entrevista de hoy. Nuestra invitada, Estefanía Aguilar López. Ella nos está comentando sobre el libro La tumba del autor José Agustín. Nuestro email del estudio es canalcultural.com.mx. Regresando a la historia, regresando a la vida de este personaje que es Gabriel, de sus reflexiones, de sus sentimientos, de sus aventuras. Bueno, te comentaba que él conoce a esta chava que se llama Elsa, me corrijo a ella, es Elsa. Y lo impresiona su belleza, pero también su forma de pensar. Pero al principio él no lo ve así. O sea, él al principio está guapa, está bonita y pues lo que se dé, se va a dar, ¿no? Igual, Elsa es una chava igual muy liberal, se trata de llevar igual la vida muy relax, pero ella sí trata como de pensar más las cosas, o sea, de analizar lo que va a hacer, aunque sea por impulso, pero siempre como analizándolo. Entonces, Gabriel la empieza a invitar a salir, se empiezan a conocer, Elsa pues prácticamente lo está enamorando y es algo que a Gabriel no le gusta porque pues él no está acostumbrado pues a amar a las personas, sobre todo porque él no está en un entorno en el que las personas lo amen, porque igual los papás son personas que tampoco lo... No le hacen caso. No le hacen caso, simplemente es su hijo y ya. O sea, y bueno, Elsa trata de como de abrirle los ojos a Gabriel. Total que bueno, Gabriel consigue lo que tanto quería, tiene una aventura con Elsa, pero tiempo después Elsa se empieza a distanciar de él y él no entiende la razón, o sea, él no está acostumbrado a que la gente lo rechace tampoco, por lo mismo de que pues es una persona atractiva, pero eso que Elsa está haciendo no le parece. Entonces, tiempo después descubre que Elsa empieza a salir con su maestro, con un maestro de la escuela, y bueno, pues Gabriel para él era algo como que no, o sea, se rompió algo ahí, y él no lo puede creer porque, sobre todo por el sentimiento, porque él dice que no, que no puede, no puede una mujer más, o sea, o una mujer no puede amar a alguien más que no sea él. Y bueno, pues empieza a salir con el maestro, pero igual el maestro también nada más, lo único que quiere con Elsa es prácticamente la aventura y ya nada más. Pues bueno, la vota prácticamente el maestro a Elsa y tres meses, cuatro meses después Elsa se entera que está embarazada y ya haciendo análisis de la situación llega a la conclusión de que es de Gabriel, de que está embarazada y es de Gabriel, pero ella no quiere tener al hijo, ella no quiere tener al bebé y pues prácticamente nada más va a buscar a Gabriel para decirle que el aborto va a costar tanto y que le dé el dinero. Y Gabriel, pues como siempre despreocupado, quitado de la pena, pues le da el dinero, la acompaña a que aborte y enseguida de que abortó, le practicaron un aborto buenísimo que ya no puede volver a tener hijos, o sea, digamos que fue como un error para ella, pero pasa una semana, dos semanas después y empiezan a salir otra vez Gabriel y Elsa, pero pues ya ahora sí que nada más como con una, sin ningún plan, o sea, es, ¿sabes qué? Pues nada más a lo que vamos y ya, pero Elsa pues como que ya tampoco quiere eso y trata como de reivindicar su camino, pero Gabriel no, esto ya es casi al final de la historia y Gabriel llega a un punto en el que en su cabeza empieza a escuchar un sonido como de tic-tac, de que está todo el tiempo tic, pero poco a poco, entonces esto como que al principio no le molesta, él piensa que es un sonido X y que no, no va a pasar nada, pasa otro tiempo y regresa a su amigadora, llega de Austria y le ofrece a Gabriel la oportunidad de irse con ella, porque ella descubre que siempre amó a Gabriel, que siempre lo quiso como algo más y no solo como una aventura, y esto es algo que a Gabriel le mueve porque dice, no, o sea, yo no puedo estar solo con una persona, y Gabriela solo va a estar de visita dos días, entonces le propone que lo piense y que al día siguiente ella lo va a esperar en el aeropuerto, si no llega, pues ella sabrá o tendrá por, entenderá que eso pues simplemente va a ser uno, bueno, pues Gabriel empieza a meditar la situación y dice que no, que él no puede irse porque él no quiere esa vida para él, que todavía le falta mucho por disfrutar, por vivir y nada, o sea, no quiere irse, pero a la vez sus sentimientos por Dora también son fuertes, entonces sí es como un poco confusa la situación, pero al mismo tiempo de que es confusa la situación, ese sonido de tic en su mente no lo deja en paz, él siente que eso le está indicando algo, pero no sabe qué es, y poco a poco ese sonido lo va matando, lo va haciendo que se sienta como atrapado, no sabe de dónde provenga y le empieza a molestar, entonces no sé siquiera, no sé, él buscará un final para él. ¿Se va con Elsa? ¿Se queda? ¿Qué hay sobre el final? Pues mira, en el final, no sé si lo puedo leer rápido, entonces es sobre lo del tic, él dice así, me estoy haciendo el tonto, murmuré con indignación al ver el techo azul, clic, 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 el ansia suicida me hizo ver las maravillas de la muerte, si me mato, tomé una hoja de papel, para escribir mi propio epitafio, y esto salió, porque mi cabeza es un lío, porque no hago nada, porque no voy a ningún lado, porque odio la vida, porque realmente la odio, porque no la puedo soportar, porque no tengo amor, porque no quiero amor, porque los ruidos están en mí, porque soy un good old estúpido, sepan pues que moriré, adiós, adiós a todos, y sigan mi ejemplo. Tras filmar con letras claras y grandes lo colgué, muy visible en la pared, comencé a silbar, buscando el revólver, clic, 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 aquí está, clic, las balas, clic, clic, una, clic, dos, clic, clic, tres, clic, clic, haces, no tengo otra solución, clic, pero prefiero esta, este maldito ruido no puedo más, clic, clic, mi saliva es una flama, clic, clic, seca, seca, mi boca sigue seca, clic, ardiente, clic, 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 que curioso, siempre me llena este estúpido sentimiento, clic, triste y solitario, pero cómodo, clic, clic, no puedo negar que es cómodo, sí, claro, en la sien es mejor, clic, clic, ya lo había pensado, esto es algo vulgar, qué falta de originalidad soy, debí haber discurrido algo ingenioso, y el techo sigue azul, y el onje gris sigue sonando, clic, clic, bah, todo es vulgar, no tuve valor ni de seguir a Dora, pero es cómodo, después de todo, clic, sí, cómodo, clic, 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 clic. O sea que no encuentro una salida de este muchacho. Y por eso el nombre del libro. Lo que te iba a preguntar, ya para terminar nuestra entrevista, ¿por qué, si es un adolescente, en su vida, sus sentimientos, sus reflexiones, hacia dónde va, todo relacionado a él, ¿por qué el título del libro? ¿por qué la tumba? Mira, para José Agustín, es un libro muy importante, él se identifica muchísimo con este libro, porque es, para empezar, pues es un libro que lo lanza, o sea, que lo da a conocer como escritor, pero él también, hay momentos en los que se siente como Gabriel, se siente atrapado, se siente asfixiado por los problemas que lo envuelven, se siente, digamos, sin vida, se siente atrapado prácticamente en una tumba, entonces de ahí proviene el nombre, de que él se siente atrapado, de que no ve una salida, no ve un futuro para él, entonces es como, yo siento que sí va muy de acuerdo a lo que es la historia, porque Gabriel prácticamente se queda atrapado, y se queda atrapado en su propia tumba, porque no sabe hacia dónde ir, no sabe qué decidir, y no sabe qué hacer con él, entonces yo, yo sí, en mi opinión, siento que la tumba es un libro que te ayuda a reflexionar acerca de todas las situaciones en las que puedes llegar a pasar, y en las que te puedes llegar a encontrar, y que pues realmente si no te enfocas a buscar una solución, pues te quedas atrapado, te quedas atrapado, te quedas parado ahí en un lugar sin poder moverte, sin poder respirar, o a lo mejor hay problemas en los que realmente te asfixian, no literalmente, pero sí por la situación en la que no le encuentras la solución, o no sabes hacia dónde ir realmente, entonces es por eso que el libro es así, se llama la tumba. Pues muchas gracias Estefanía por traernos este libro, está muy interesante, y creo yo que nos deja una lección muy larga, y para que todos se vayan a reflexionar el día de hoy. Muchas gracias por estar el día de hoy en nuestra entrevista. Gracias, al contrario. Y gracias a todos ustedes por vernos esta noche. Antes de despedirme, les recuerdo que este 2011 cumplimos 19 años en nuestro canal cultural Tepantlato, esta es nuestra sección, te invito a leer un libro, los espero el siguiente viernes a igual a las 21 horas en nuestra página de internet www.tepantlato.com.mx Buenas noches, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.